Por mucho que la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos digan que no estamos en recesión, estamos en recesión técnica. Quería dar mi valoración y hacer contenido editorial, que muchas veces lo hago y os gusta y sé que algunos me lo habéis pedido por privado en redes sociales, mi valoración sobre el dato del PIB en Estados Unidos. Bien, como contexto, os diré de esto que Estados Unidos acaba de entrar en recesión técnica. Por mucho que la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos digan que no estamos en recesión, estamos en recesión técnica. Según los manuales de economía y la teoría económica, dos trimestres de crecimiento económico indican recesión económica. Lo cual no quiere decir gran depresión, ni grave crisis, ni nada. Pero sí recesión económica. Dicho esto, el PIB de Estados Unidos, como bien sabéis, en este segundo trimestre ha caído un 0,9% y venía de una caída del 1,6%. Es decir, esos dos trimestres en negativo. Pues bien, como os decía, ahora desde la Secretaría del Tesoro, encabezada por Janet Yellen, nos dicen que esto no es una recesión. De hecho, se habla, y cito, y voy a leer las palabras textuales de Janet Yellen, estamos en un periodo de transición en la que el crecimiento está disminuyendo. Quizá la señora Yellen, o a la señora Yellen, haya que decirle que el crecimiento económico no es que esté disminuyendo, es que no hay crecimiento económico. Hay decrecimiento económico. Al menos en los dos primeros meses del año. Esto por ahora. Con los datos en la mesa. Y también habrá que decírselo al asesor económico de Joe Biden, que dijo exactamente en rueda de prensa, y lo he compartido en mis redes sociales, en Instagram, compartí aquel vídeo. Lo mismo. No estamos en un ciclo de recesión. No se puede entender recesión solo mirando a las cifras de la producción económica, de los datos del PIB. Bueno, en todos los manuales se habla de recesión técnica cuando hay dos trimestres negativos. Esto es así. Es incuestionable. Y mi pregunta es, y que os la quiero trasladar a vosotros, ¿a quién pretenden engañar? ¿A quién pretenden engañar? Desde la Reserva Federal. Desde la Secretaría del Tesoro. Desde muchas gestoras que son palmeros absolutos del mensaje oficialista. Os traslado otra pregunta. Que no sé qué pensáis. ¿Acaso no quieren decir la verdad económica porque tienen elecciones de mitad de periodo el próximo 8 de noviembre? Quizá se esconde eso detrás de los datos de decir que no estamos en una recesión económica. Es una reflexión que yo, que me hago a mí mismo, ¿no? Dicho esto, que el mercado laboral está fuerte como ayer decía Jerome Powell en rueda de prensa. Sí. Que hay sectores que muestran fortaleza. También es verdad. Pero es que el peor momento del fantasma de la recesión siempre llega a posteriori de que se produzca. Ya hemos dicho en este canal que el mercado laboral es un indicador tardío. Que cuando empieza a aumentar el desempleo es cuando ya está aquí lo peor. Y lo hemos dicho por aquí, lo hemos analizado. Dicho esto, suele decir una cosa. El dato del PIB de hoy es malísimo. El dato del PIB de hoy de Estados Unidos es terrible. Se esperaba un crecimiento del 0,5% y hemos ido a una caída del PIB del 0,9%. Fijaos el desfase. Fijaos el desfase que hay. El dato es terrible. Ya no es que nos hayamos ido unas décimas arriba o abajo. Es que nos hemos ido mucho, casi más de un punto porcentual. Hacia abajo. Es malísimo el dato. Pero es que incido aún más en la gravedad. Y es que esto puede o podría ser el preludio de algo peor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Os podéis preguntar ¿pero por qué estás diciendo esto? No quiero alarmar a nadie ni nada. Ya sabéis que las predicciones económicas se basan al final en probabilidades. Y hablamos de las amplias probabilidades de entrar en recesión. Y es verdad que se ha anticipado la recesión antes de lo que yo estaba planteando en mis análisis. Yo hablaba de que este trimestre probablemente fuera plano. Pues peor aún de lo que yo pensaba. ¿Y por qué podría ir peor? Porque el dato del PIB de momento no descuenta las grandes subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Se está descontando los efectos graves de la inflación. Pero no los efectos de las subidas tan masivas del PIB. únicamente se refleja esa dureza del 9,1% de inflación que tiene Estados Unidos según los datos oficiales de junio. Ojo, oficiales. Recalco oficiales porque ya sabéis cómo son los cálculos del IPC. Que quitan cosas de la cesta y las ponen según un poco interese. Y cuando se empiece a notar esa subida de tipos pregunto entonces ¿qué va a pasar? Porque esto es como lo que dijo Pablo Gil en el día de ayer. ¿Qué pasó por aquí por el canal? Ya sabéis que Pablo Gil dijo esto es como alguien que va a quedar con sus amigos llega tarde ellos ya están entonados y para ponerse al día pues se toma unos lingotazos de whisky y claro dice bueno pues no noto nada pero a la hora ¿qué pasa? Cuando tiene los efectos del alcohol ¿qué sucede? Pues ahora pasa exactamente lo mismo Subida de tipos de interés en el momento no se nota pero a posteriori sí y si ahora no se nota y hay recesión cuando se empieza a notar que por eso me lleva a pensar que lo peor podría no haber llegado ojalá cambie el clima económico ojalá también se acabe la guerra en Ucrania estamos de acuerdo ¿no? estamos de acuerdo pero sobre los datos que tenemos hoy sobre la mesa las probabilidades de ir a algo peor han aumentado y simplemente os digo que espero estar en lo no correcto espero equivocarme pero de momento los datos son esos de hecho los futuros en los mercados de derivados ya descuentan bajadas de tipos de interés en 2023 ¿y esto qué indica? que piensan que como va a recesión la Reserva Federal va a tener que bajar los tipos en resumen y como he dicho en mis redes sociales y por terminar este breve análisis espero que os haya gustado o que bueno este más que análisis pues contenido editorial opinión personal ya no es que vaya a venir la recesión sino que estamos en el comienzo es mi opinión no es que la recesión